Voy a emborrachar, a no saber de mí, que sepando el que yo tomé y que hoy me vuelvo a emborrachar por ti. Si yo nunca, nunca había llorado, y menos de vos, que nunca, nunca, nunca había tocado, y menos por un amor. ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, y una goya emborrachar, a no saber de mí, que sepan todos que hoy tuve y que hoy me emborraché por ti. Gracias.